Vendedores informales de la Basílica de Higuaín informaron que las ventas han descendido en más de un 80% en el día previo a la celebración de la Virgen de la Altagracia. Según establecieron, existen restricciones de que no pueden acceder al santuario, lo que ha provocado una merma sustancial de sus operaciones comerciales. Yo vendo velones, en otro año vendo crucifijos y así de vez en cuando vareo la venta. Ayer fue una venta normal, pero hoy la venta ha bajado. ¿Ha bajado en el día antes de la celebración de la Virgen de la Altagracia? Sí, ha bajado, sí. Ha bajado la venta hoy. Anda muy mal por ahora. Esta gente lo que anda jodiendo, lo que se sature y no dejan ni a uno vender. ¿Cuáles son las limitantes que les han puesto a ustedes, los vendedores ambulantes? Que no puedan entrar. Entre los accesorios que se venden durante las fiestas religiosas se encuentran velones, rosarios y algunas bisuterías.